Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la ducentésima, tríquesima jornada de las mil y unas noches. Ella, Cherezada de Dico, coged a ese joven y llevadle al camán, después le vestiré suntuosamente y me lo volveré a presentar mañana por la mañana en la primera hora del diván. Y lo mandado se ejecutó al momento. Seth Mudur fue a buscar a su amiga, Hayat Al-Nefus, y le dijo, Amiga mía, nuestro adorado está de vuelta, por alá, he combinado un plan admirable para que nuestro encuentro no sea un vuelco funesto para él, que de jardinero se ve convertido en un rey sin transición, y es un plan que, si se escribiera con una buca en el ángulo inferior del ojo, serviría de lección a los aficionados a instruirse. Y Hayat Al-Nefus se puso tan contenta que se echó en brazos de Seth Mudur y ambas aquella noche fueron muy formales para prepararse a recibir, con toda frescura, al amado de su corazón. Y por la mañana llevaron al diván a Camarazalmán suntuosamente vestido y el camán había devuelto a su rostro todo su resplandor y el traje ligero y bien ceñido, ranzaba su cintura fina y sus nalgas montañosas. Y todos los emiles, personajes y chambelanes no se sorprendieron a oír al rey decir al gran misil, darás a este cómics y de esclavos para que le sirvan y le proporcionarás por cuenta del tesoro en volumentos que sean dignos del cargo que le voy a conferir ahora mismo. Y le nombró visil entre los visiles y le dio tren de casa y caballos, mulos y camellos sin contar arcas llenas de armarios. Después se retiró. Al día siguiente Seth Mudur, siempre bajo apariencias del rey de la isla de Ébano, mandó a comparecer al nuevo visil y destituyó de su empleo al gran visil y después nombró a Cámara Salmán gran visil en su lugar y Cámara Salmán entró enseguida en el consejo y la asamblea fue dirigida por su autoridad. Sin embargo, cuando se levantó la sesión del diván, Cámara Salmán empezó a reflexionar profundamente y dijo para sí Los honores que me otorga este joven monarca y la amistad con que me honra deben tener seguramente algún origen. ¿Pero cuál será? Los marineros me cogieron y trajeron aquí acusado de haber ensartado a un niño cuando suponían que yo fuese un ex cocinero del rey y este, en vez de castigarme, me envía al jamán y me da un alto cargo y todo lo demás. Oh, Cámara Salmán, ¿cuál puede ser la causa de suceso tan extraño? Reflexionó otro rato y después exclamó Por alá, he dado con la causa, pero se ha confundido Ebris. Seguramente ese rey, que es muy joven y hermoso, debe de creerme aficionado a muchachos y solo me demuestra tanta amabilidad por eso. Pero, por alá, no puedo aceptar, se me canta función y es necesario poner en claro sus proyectos. Y si efectivamente pretendiera eso de mí, le devolvería en el acto cuanto me ha dado y aplicaría mi empleo de gran visita y me volvería a mi jardín. Y Cámara Salmán fue inmediatamente a ver al rey y le dijo Oh, rey afortunado, en verdad que colmaste a tu esclavo de honores y consideraciones que no suelen otorgarse más que a venerables ancianos encanecidos en la sabiduría. Y yo no soy más que un joven entre los más jóvenes. De modo que si todo esto no tuviera una causa desconocida, sería el prodigio más inmenso entre los prodigios. Oídas estas palabras, el budur sonrió y miró a Cámara Salmán con otros lánguidos y le dijo Efectivamente, mi hermoso vizir, todo esto tiene su causa y es el cariño que tu belleza ha encendido súbitamente en mi hígado, pues es en verdad que me ha cautivado el extremo tu test tan delicada y tranquila. Pero caramás, Cámara Salmán dijo, prolonguala los días del rey, pero tu esclavo tiene una esposa a quien ama y por la cual llora todas las noches desde una aventura extraña que le alejó de ella. Por eso, rey, tu esclavo te pide permiso para irse a viajar después de haber dejado en tus manos los cargos con que has tenido a bien honrarle. Pero Seth Budur cogió la mano del joven y le dijo, Oh, mi hermoso vizir, siéntate, ¿por qué vienes a hablarme del viaje y partida? Quédate aquí junto al que arde por tus ojos y está dispuesto, si quieres compartir su pasión, a hacerte reinar con él en este trono. Porque haz de saber que yo también fui nombrado rey a consecuencia del afecto que el rey viejo me manifestó y de lo amable que para él he sido. Ponte al corriente, oh joven cretinísimo, de las costumbres de este siglo en el cual la prioridad corresponde de derecho a los seres bellos y no olvides las aceptadas frases de uno de nuestros más exquisitos poetas. En este momento de su narración, Cherezada, vio aparecer la mañana y como era discreta, se cayó. Y discretamente, yo también guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la ducentésima, trigésima, segunda jornada del admin y una noche. Muchas gracias.